¿Qué pides? ¿Anillo? ¿Anillo? Sí. ¿Por qué tanto bello? ¡Aquila! Si quieres, hazla. Hola, soy Ani y este video es para bufones.net. El día de hoy voy a salir a buscar esposo. Este vato está solo. Yo también. Pero no le pongas esposo. ¿Qué le pongo? Sugar Daddy. Sugar Daddy. Porque así no te van a llegar vatos. Pero tengo papeles. Necesito uno de los esposos. ¿Sí? ¿A poco si lo mantienes, hija? Claro. Ay, güey. Feliz, pero lo mantengo. Qué lástima, dijo el señor y con el esposo a un lado. ¿Y qué pides? Anillo. ¿Anillo? Sí. ¿Sólo con eso? Sí. ¿Y por qué nadie te hace caso o algo así? No, pues soy muy buena, dicen. ¿No? ¿Pero cómo? O sea, ¿sólo el anillo y ya? Sí, nos casamos. Piénsalo, piénsalo. Aquí voy a estar un ratito. Si no me encuentras, ya te ganaron, ¿eh? Sí, ya te ganaron. ¿Es un cierto? Claro. Sí. ¿A poco por qué tanto vayas? Ya hay mucha competencia. Usted dirá. ¿Pero por qué o qué? ¿Qué pasó? Uno se enfada de estar sola. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Un anillo? Un anillo de oro y hacerme feliz. ¿Nos casamos? ¿El anillo? ¿Por qué esposa? No, yo voy a buscar una esposa. ¿Sí? Tengo papeles, ¿no? Pues yo también tengo. ¿Sí? ¿Yo lo mantengo? No manches. Sí, lo mantengo pero feliz. ¿A poco es en serio? Sí, claro, sí. ¿Y cuál es el show? ¿Cuál es el rollo? Ningún. ¿Cualquiera, cualquiera? No, pues hay que ver candidatos. Ah, tí, 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 tí. Piénsalo, aquí voy a estar un ratito. Ok, claro. ¿Dónde está la cámara? No sé. ¿La cámara dónde está? Qué lástima que yo te quiero mantener. Ahí sí, ya no coincidimos. Sí, ya no coincidimos. ¿Qué edad tiene que ser el show? ¿No hay edad? ¿Qué edad tiene que ser el show? ¿No hay edad? Yo tengo un hijo soltero. ¿Sí? Ah, bueno. Yo le arreglo papeles. Ah, dale. ¿Y luego usted? Ahí. Sí. Sí. Qué bonita idea. Gracias. ¿Qué tiene un hijo soltero, dices? Busco muchachos para mantenerla. No quiero mantenerla. Yo busco esposo para mantenerlo. Y arreglarle papeles. Yo tengo papeles. ¿Usted tiene papeles? Ah, nos evitamos el trámite. Nos casamos nada más. ¿Quieres esposo? Esposo. Aline, aline. Me caso y le arreglo papeles. Lo único que pide es un anillo para casarnos. ¿Pero por qué? ¿No? O sea, algún contra tiene que haber. ¿Qué contra? Eh, pero ¿cómo lo vamos a casar? Si no, nos hemos besado. Estoy grabando un video, no se crean. No, no, no.